Marbella ya se fue, ya le tenia su tema, no manche Marbella, regreses el ordeno please Regrese Es Richie Ray Gracias este Richie Ray Muchisimas gracias por tu, por tu concepto de inservidad, ok? Abre tu mensaje al aire Andale para la gente de Pereira, Colombia, señores y señores Mi amigo parcelito Y la peladita Alexia, si señor Desde la ciudad de México, saludos Como no, ahi va Ahí esta para la mariposa, saludote dice Para Simón Y para Choche Que andan bien crudos Andale mariposa Si señor Para el Choche Y para el Simón Para la chiquita que ya llego Andale sabroso la descarga de Colombia, señores y señores Los blancos, si señor, ahi va Ahi va, ahi va, ahi va Ahi va, ahi va, ahi va Que bajo señores, señores, que bajo Si se oye la música en Pereira, Colombia, señores, ahi va Ahi va, ahi va Para la telarita Bernabé, para Cari Rodríguez Para la chiquita, pa' churro aunque esté chiquita Ahi va, ahi va Acaba de despertarse Lupita Oh, pues si Quien sabe como le diría a Lupita Que no está feliz Esa carita feliz Lupita Rodríguez Buenos días Buenos días, de verdad De verdad Buenos días, de verdad Para el Vítor Estrella Dice A Marte fue Ahorita la ponemos y si me alcanza el tiempo Te lo juro que la pongo Ok Para Campanita Buenos días, Campanita Es un placer tenerla por aquí Este, aunque sea un poquito tarde No importa, no importa Usted puede llegar la hora que quiera Aquí siempre será bienvenida Campanita Buenos días, un besote y un abrazo Hasta el peñón de los baños Con todo el cariño del mundo para usted Campanita Ojalá y un día Ya, nomás Puras promesas Me da, me la paso Con puras promesas Diciéndole que voy Y que voy Y la neta no he podido Amigo Víctor Ahorita vamos a Este, si se me olvida tu Este Que ponga la de a Marte Fue Está bien perro esa rola La neta, sí Víctor Vuelve esta recordada Más de ratito Va que va Así es de que dice Les voy a leer Este Un Un mensaje De Richie